Centro Agustiniano de Medios El Centro Agustiniano de Medios es el centro de prestación de servicios a la producción audiovisual, ofreciendo a la comunidad en general una infraestructura sólida, con la tecnología de video y audio y el capitán humano capacitado para realizar sus proyectos visuales con alta calidad. El Centro Agustiniano de Medios cuenta con un estudio de grabación de 67 metros cuadrados, con parrilla de iluminación dimerizada, panel de audio y grabación en directo en formato HDB. A su vez, este espacio tiene un foro de 90 sillas con las cuales puede diversificarse en su función audiovisual para programas de género talk show, montajes de teatro y música o bien como sala de conferencias. El Centro Agustiniano de Medios desarrolla proyectos audiovisuales en videos corporativos e institucionales. ¿Para dónde van los medios audiovisuales en Colombia? Documentales Memorios audiovisuales para foros y conferencias Contáctenos a centrodemedios arrobauniacustiniana.edu.co O ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video